Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Ciudad de Vascos, el misterio de una ciudad fantasma islámica. Este es un viaje fascinante a las ruinas de una ciudad casi olvidada por el tiempo. Ciudad de Vascos, una joya escondida del Al-Ándalus situada en la provincia de Toledo. Una ciudad fundada en el siglo IX y abandonada en el mismo periodo en que Alfonso VI de Castilla conquistó Toledo. Este sitio histórico fue un punto clave en las rutas de Almanzor el Victorioso, marcando un enclave estratégico durante las incursiones en tierras cristianas. A través de los restos de sus curtidurías, necrópolis y las imponentes torres que protegían su entrada, podemos vislumbrar la vida de aquellos que una vez caminaron por sus calles, a pesar de ser una ciudad pequeña, su trazado. Y los restos monumentales nos ofrecen una ventana única a las poblaciones andalusíes de la época. Lo bueno es que, a diferencia de otras ciudades islámicas como Madrid, Ciudad de Vascos quedó abandonada y conservada en el tiempo, permitiéndonos hoy explorar su historia de forma casi intacta. ¡Espectacular! Descubriendo un imperio olvidado, los secretos del ADN ávaro revelados. Esta es una increíble aventura por la Europa del siglo VI al IX, para descubrir los secretos de un imperio nómada que dominó el corazón del continente, los ávaros. Pues bien, ahora sabemos más de estos sucesores de los temibles unos de Attila. Gracias a un estudio reciente, y es que el ADN ha comenzado a desvelar cómo era su vida, su estructura social y mucho más. Las necrópolis revelaron miles de tumbas con espadas, adornos de oro y plata, y hasta restos de banquetes. Lo más fascinante es que pudieron trazar árboles genealógicos de hasta nueve generaciones. Los ávaros, fusionados con los pueblos de la Antigua Roma y otros reinos bárbaros, en la cuenca de los Cárpatos, tenían un sistema patrilineal. Además, revelaron prácticas como la poliginia, que es una forma de poligamia en la cual un hombre tiene múltiples esposas al mismo tiempo. Y también se ven uniones de levirato, una práctica cultural y social en la cual, cuando un hombre muere, su pariente cercano asume la responsabilidad de casarse con la viuda del difunto y cuidar de ella y también de su descendencia. Curioso, ¿verdad? Un hallazgo en Alicante revela la perdida ciudad de Cartago en Hispania. ¿Alguna vez os habéis preguntado dónde estaba la gran ciudad perdida de Cartago en Hispania? Pues no busquéis más, porque está en Alicante, exactamente en el yacimiento de Tosal de Manises. Y es que investigaciones recientes y reinterpretaciones de antiguas crónicas han confirmado su identidad. Este lugar, pensado inicialmente como un asentamiento íbero, resultó ser Acraleuqué, donde Aníbal Barca se refugió tras la muerte de su padre, Amilcar Barca, durante la Segunda Guerra Púnica. Fundada a finales del siglo III a.C. por el propio Amilcar Barca, Acraleuqué fue elegida por los cartagineses por sus ricos recursos en la península ibérica, y su nombre hace referencia a las rocas blancas de la costa alicantina. El sitio revela una ciudad fortificada con menos de mil habitantes, capaz de resistir los ataques romanos hasta su caída al final de la guerra. Y hoy, Tosal de Manises es un testimonio silencioso de batallas y culturas entrelazadas, mostrando la historia de una bulliciosa ciudad cartaginesa, convertida en un punto estratégico para el imperio romano. El increíble secreto de nuestro origen, competencia entre especies. Vamos a ver cómo la competencia entre especies moldeó el asombroso camino de la evolución humana. ¿Y es que creías que el clima era el único jugador en la evolución de los homínidos? Pues, según un estudio de la Universidad de Cambridge, la competencia entre especies jugó un papel fundamental en la formación de nuevas especies a lo largo de 5 millones de años de evolución humana. Convencionalmente, se creía que las especies se formaban principalmente para ocupar nichos ecológicos, pero aquí viene lo sorprendente. Para el linaje Homo, el panorama fue completamente diferente. Cuantas más especies de Homo surgían, mayor era la tasa de especiación, desafiando todas las tendencias evolutivas conocidas hasta ahora. Además, la adopción de herramientas y técnicas de caza por parte del Homo sapiens nos convirtió en los generalistas definitivos. Y también, claro, en los competidores más temibles. ¿No es simplemente fascinante? ¿Las dietas paleo eran mayormente vegetales? Vamos a explorar el intrigante mundo de las dietas paleolíticas y el sorprendente camino hacia las sociedades agrarias. Y es que hace más de 10.000 años, nuestros ancestros abandonaron su estilo de vida nómada por la agricultura. Pero, ¿cómo ocurrió realmente esta transición? ¿Qué nos dice la evidencia científica sobre nuestras antiguas dietas? Pues, a través de un estudio en el norte de Marruecos, los científicos han revelado que, aunque el consumo de carne era común, la base de la dieta de nuestros antepasados era principalmente vegetal. ¿Te lo imaginabas? Los análisis de isótopos en restos humanos y animales nos han brindado una nueva perspectiva sobre este periodo que fue crucial. Descubrimos que, aunque la agricultura aún no había comenzado, nuestros ancestros ya almacenaban vegetales para asegurarse su alimentación durante todo el año. Interesantísimo. Reconstruyen el rostro de una mujer neandertal. ¿Cómo eran físicamente los neandertales? Pues resulta que un equipo de la Universidad de Cambridge ha logrado reconstruir meticulosamente el rostro de una mujer neandertal que vivió hace 75.000 años. ¿Te lo puedes creer? Este emocionante hallazgo se produjo en la cueva Shanidar, en el Kurdistán iraquí, donde los arqueólogos descubrieron cientos de fragmentos de hueso en 2018. Y a través de un minucioso proceso de reconstrucción, lograron dar vida a esta mujer llamada Shanidar Zeta. Gracias a técnicas avanzadas de estaneo 3D y el ingenio de paleoartistas, pudimos ver cómo era realmente. Así que, ¿sabías que los neandertales tenían enormes cejas óseas y narices prominentes? Descubre un gigantesco poblado de 7.000 años en Serbia. Vamos a explorar el asombroso descubrimiento de un antiguo poblado neolítico en Serbia. Imagina un lugar perdido en el tiempo, un asentamiento gigantesco que se remonta a hace 7.000 años. Pues bien, este enorme poblado, perteneciente a la cultura de Vinca, tiene una extensión de hasta 13 hectáreas, y nos ofrece una ventana única a la vida en el neolítico tardío en el sudeste de Europa. Gracias a técnicas geofísicas avanzadas, los arqueólogos han podido mapear completamente el sitio, revelando una intrincada red de fosos y estructuras residenciales. Y claro, este emocionante hallazgo nos acerca un paso más a comprender la compleja red de interacciones sociales y tecnológicas en la Europa prehistórica. El misterio de Ons, el poblado que asombró a los romanos. Vamos a descubrir los increíbles secretos de Ons, una pequeña isla gallega que cautivó a los poderosos césares romanos. Sí, sí, bienvenidos a Ons, un mundo perdido donde las túnicas de los césares se teñían de un púrpura imperial, y los antiguos muros de un castro escondían más de seis siglos de historia. Pues bien, en las excavaciones del poblado de Castro II Mouros, los arqueólogos han desenterrado sus tesoros ocultos, desde la única fábrica de púrpura del noreste de la península, hasta las ánforas itálicas que llegaban de lejanas tierras. ¿Por qué sabías que Ons fue un centro de comercio marítimo en la Roma imperial? Sí, sí, aquí los productos de lujo fluían desde las salsas de pescado hasta el preciado tinte púrpura, el oro de la época. Pero la historia de Ons no se detiene en el comercio. Los misteriosos castrechos, habitantes de los antiguos castros, dejaron su huella en cada piedra de los imponentes muros que protegían la isla. Interesantísimo. El misterio de Tel Edboa, una residencia real de Thutmosis III. Vamos a ir al corazón del antiguo Egipto, para descubrir los secretos ocultos de una época legendaria. Y es que en el desierto de Sinaí, una misión arqueológica egipcia ha hecho un descubrimiento fascinante. Una residencia real de descanso, vinculado al legendario faraón guerrero Thutmosis III. Un hallazgo que podría iluminar aspectos cruciales de la historia militar del antiguo Egipto. Según los expertos, este edificio descubierto en Tel Edboa, podría haber servido como un lujoso campamento para el faraón y sus tropas, durante sus expediciones militares. Además, los detalles son impresionantes. Muros de adobe, salas rectangulares con pasillos, y hasta bases de columnas de piedra caliza. Todo esto nos transporta directamente al apogeo del poder egipcio bajo el reinado de Thutmosis III. Además, las inscripciones encontradas con el nombre del faraón nos proporcionan una ventana única al pasado, revelándonos detalles sobre sus grandes campañas militares y la expansión del imperio egipcio. Descifrados los misteriosos símbolos de Dur-Sarruquín. Durante décadas, los arqueólogos han especulado sobre el significado de estos símbolos. Un león, un águila, un toro, una higuera y un arado. Los misteriosos símbolos de la antigua Dur-Sarruquín, en la actual Horsabad, en Irak, y que fue gobernada por Sargón II, rey de Asiria. Pues bien, el doctor Martin Worthington, asiriólogo del Trinity College de Dublín, propuso una nueva interpretación en un artículo publicado. Argumenta que los cinco símbolos asirios deletrean la forma asiria del nombre Sargón cuando se toman en la secuencia correcta. Incluso en algunos yacimientos arqueológicos que usan solo tres de estos símbolos, Washington sostiene que nuevamente se está escribiendo el nombre Sargón. Además, sugiere que cada uno de estos símbolos también representa una constelación en el cielo antiguo. El efecto de estos símbolos era inmortalizar el nombre del rey Sargón en los cielos. Alucinante, ¿eh? Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalarc.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.